¿Por qué nos vamos a cambiar? A que primero le tengo que decir Y además no sé Y además me olvidé cómo se llamaba su nombre Porque su nombre es raro Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo Hola suscriptores Hola suscriptores que son seis Estamos en un nuevo Estamos en un nuevo directo Y estamos con un amigo que se llama Andrés ¿Qué? Ahorita te lo va a aparecer Mi directo ¿Te parece algo ahora? No, que no parece nada Qué raro Debe aparecer en unos minutos Pero sí estamos en directo Eso sí Oye Oye, ¿conoces a... A... ¿Cómo se dice? ¿Este es en mi canal? No, es directo No, está abajo Ah, mira Mira, si quieres saber que estoy en directo Ahora mira Pone... Manténme PC Y ahí te va a aparecer una camarita Abajo Donde dice Fornite Te va a aparecer ¿Te aparece? Oye, ¿te aparece eso? Oye, ¿te aparece? Andrés 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 ¿Hola? ¿Hola? Y ya te lo mandé Ya... Ponga monito Ya te lo mandé Ya te lo mandé El nombre de mi canal No Cómo me No, 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 no No, no... Come and карan Un osób ya dan 4 minutos si mi mamá vino porque estoy alegre de que mi mamá vino porque mi mamá compró el lado mi mamá mi mamá compró el lado ¿cuántos años tenes? ¿cá? yo ya voy a cumplir 8 después de esta partida voy a hacer a mi mamá que me sirva ayúdense por qué toqué ¿te apareció mi cara? ¿te apareció mi cara? ¿te apareció mi cara? ok tengo gente no tío ayúdame ay Andrea llégame papá ¿qué? ayúdame 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 ah ya ahora estoy comiendo ahora estoy comiendo un resultado me dice que lo dijiste de mal por una parte era rexmicam rexmicam no lo que vi igual ah no parece no sé ahora me voy a dejar ahora voy a detener y lo voy a poner a ver a ver a ver a ver a ver